En la mina de Remance es una reapertura, ya existió, como decíamos en una reunión, es una reapertura de esta mina. ¿Qué beneficio trajo a la comunidad de Remance, al corrimiento de Remance, por ende al distrito de San Francisco? Y queremos que estas clases de proyectos, que nada mejoren nuestras comunidades, no se sigan desarrollando. Vamos a morir, ¿verdad? Y si no, quedamos sin tierra para poder producir. La compañera está hablando sobre el tema de producción. Y nuestro país tiene muchos recursos, pero se los estamos regalando a otras naciones, a otros empresarios. No es correcto que los recursos del Estado se los lleve un ministro, se los lleve una autoridad, y que nuestro pueblo siga sufriendo los acontecimientos como es esta carretera de Santa Fe-Santiago. Que la lucha de los campesinos siempre ha sido por mejorar las condiciones de vida de la población. Pero el presidente de la República no está tomando en cuenta. Él quiere salud para la población, entonces, ¿por qué hace proyectos mineros y hidroeléctricos? Esa es la cuestión de la provincia. ¿Quiere salud? Voy a ver a Nato Yoko, que se intervine, y dije la siguiente. Nosotros los campesinos de la provincia de Veragos no estamos pidiendo plata ni oro. Estamos pidiendo las mejoras a nuestras comunidades. Para reactivar e institucionalizar la actividad industrial como una acción para levantar la economía es irresponsable. Por eso, colectivamente, nosotros hemos venido proponiendo otro tipo de economía que vaya de acuerdo con la idiosincrasia de la productividad local de las comunidades. Que vaya de acuerdo con eso que nosotros estamos viendo aquí, que se llama Corredor Teológico Mesoamericano. Y algunos kilómetros aquí, la cuenca del río Santa María.